Hola socios, ¿cómo están? Bienvenido a otro video de Latino Siri, mi nombre es Mauricio, gracias por estar aquí conmigo otra vez y como ya vieron en el título, en este canal hablamos mucho de cómo hacer dinero, ¿verdad? Pero creo que antes de hablar de cómo hacer dinero, tenemos que, de cierta forma, educarnos de cómo guardar ese dinero que nos hemos ganado, ¿ok? Hoy es viernes, seguramente ya nos pagaron y seguramente ya estamos pensando en todos los billes que hay que pagar, ¿verdad? Ahora, cuando estábamos pequeños soñábamos con agarrar un trabajo y crecer y pues ganar dinero y vivir una vida bien confortable. Ahora vivimos y solo estamos pensando en cuáles son los billes que hay que pagar, cuáles son los recibos que hay que pagar. Básicamente lo que hablamos este día es, pues, cinco razones por las cuales estamos, pues, todo el tiempo quebrados, o sea, con poco dinero y por qué estamos pasando esto de vivir cheque con cheque. Ustedes se dan cuenta de que, este, en la educación primaria, cuando estamos en las escuelas públicas, este, y en sí, en todas las escuelas, porque todo, incluso las escuelas privadas siguen en el mismo régimen, ya, este, predicho por el Ministerio de Educación, no importa en qué país vivas, este, todos tenemos que, pues, cruzar los, las clases que ya el gobierno nos ha dicho que tenemos que tomar, que ya sea la matemática, este, ciencias sociales, química, este, biología y todo eso, ¿verdad? No es obligación tomar una clase de cómo administrar nuestro dinero. Este, si se dan cuenta, este, la mayoría de millonarios que es el 1%, ¿verdad? Y la mayoría, pues, estamos entre medio y los que no tenemos dinero. Nos educan toda nuestra vida adolescente, este, en tantas cosas, pero no nos educan en cómo administrar nuestro dinero. Y tiene sentido, ¿no? O sea, al gobierno no le conviene de que, pues, uno comience a, a invertir, que uno comience a guardar su dinero, a ser más sabio con su dinero, a poder, pues, ahorrar, ¿verdad? Ahorrar nuestro dinero y gastarlo conscientemente y gastarlo, y gastar lo que uno necesita. No la mentalidad esta de capitalismo que nos meten todos los días en la televisión, en las redes sociales, en todos lados que uno ve, este, es gastar, 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 gastar dinero. Ahora que pasaron las, las fiestas navideñas, este, básicamente es un consumismo ahí terrible, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de 5 razones por las cuales siempre estamos quebrados, siempre estamos, pues, sin dinero. Ok, la razón número 1 es, muchos de nosotros ponemos nuestro dinero en la suerte, ¿verdad? Este, básicamente muchos, incluso me incluyo, me he encontrado comprando, este, boletos de lotería. Ah, y hay muchos. Yo veo cuando voy al semileven, veo mucha gente comprando esto y digo yo, si estos 20 dólares los usara esta persona en comprarse un libro que le enseñe cómo administrar mejor su dinero, esta persona haría sus, sus chances de hacer más dinero, este, incrementarían mucho más que los chances que tiene de ganarse otros 20 dólares. Entonces, ah, si es que se lo gana, si es que gana algo, este, en ese billete de lotería. Entonces, básicamente mucha gente está poniendo a la suerte, a la suerte, este, con cantidad bien mínima, es cierto, para comprar un boleto de lotería. Pero se gasta, este, mucha gente está haciendo eso, este, un estudio dice de que mucha, mucha gente, la mayoría de gente ha gastado más dinero en boletos de lotería que en libros. O sea, es, 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 es bien loco como nosotros dejamos toda la suerte y no nos podemos siquiera dedicar unos 10 minutos en, pues, en educar nuestra mente y querer, y querer saber maneras de, pues, de guardar nuestro dinero y no solo gastarlo. O sea, es bien emocionante cuando, cuando, cuando te ganas ese dinero, pero lo triste es de que no sabemos administrarlo. Bueno, la razón número dos es, como ya les decía antes, es de que básicamente no, nunca fuimos educados de cómo administrar nuestro dinero. Nuestros padres no nos educaron porque a ellos no los educaron, nuestros abuelos no fueron educados y es, viene de generación en generación. Yo siento de que administrar el dinero, este, puede ser algo de que sí, se puede hacer, se puede aprender solo, se puede aprender solo, pero si nunca se fue enseñado cómo administrar nuestro dinero, la oportunidad es de, es de que no vamos a ser muy buenos administradores de nuestro dinero. Y también se han preguntado de que por qué es tan fácil ahora en día agarrar una tarjeta de crédito en cualquier banco. Los bancos están haciendo millones y millones de dólares con nosotros en esos intereses. Este, es, es, es demasiado loco. Este, los bancos son los, creo que son nuestros peores enemigos si, si no sabemos administrar nuestro dinero. Yo creo de que sí, los bancos pueden ayudarte mucho y tal vez tener una tarjeta de crédito para emergencias y tal vez usarla, una tarjeta porque necesitas algo bien rápido. Por ejemplo, una casa no podemos ahorrar, este, qué, 300 mil dólares para comprar una casa. Pero yo siento de que sí se puede comprar una casa con, pues con dinero del banco, pero la idea es de que tarde salir de esa puerta lo más pronto posible. Yo siento de que incluso cuando uno está pequeño o, y ya se hace un adulto a los 18 años, comienzan a caerle, este, aplicaciones a uno. Incluso antes de que uno cumpla los 18 años, comienzan a caerle aplicaciones de cómo, para poder agarrar una tarjeta de crédito. Me acuerdo cuando yo agarré mi primera tarjeta de crédito, llené algo, bueno, ya estaba lleno todo ahí, solo tenía que poner, este, cuánto ganaba al año y firmarlo. Eso es todo lo que tenía que poner y me acuerdo que me mandaron mi primera tarjeta de crédito por 250 dólares. No era nada, me la gasté en un día. Por cierto, nunca la pagué, 10 años después la quise pagar, pero ya no eran 250 los que debían, eran 1,500 dólares. O sea, el interés se hizo tan, tan grande de que llegó a un punto de que ya no la pude pagar. Como les digo, los bancos van a querer agarrarnos de cualquier forma, ellos es como hacen su dinero y básicamente es como esta economía está tan grande, ¿no? Pero la idea es ser de los pocos de que podemos entender de que las tarjetas de crédito no están para ayudarnos, básicamente, están para hundirnos. Razón número 3. Una de las razones por que siempre estamos quebrados es por que nuestra mente nunca, no está preparada para entender de que hay muchas cosas de que, en las que podemos invertir. Solo estamos educados a de que el dinero que ganamos hay que gastarlo, pagar, nos pagan, nos fuimos a poner gas, nos fuimos a pagar nuestros biles, nos fuimos a una cena, nos fuimos a comprar una camisa, nos fuimos a comprar un celular, nos fuimos a comprar esto. Cuando sentimos o nos quedamos con que el 10% de nuestro cheque en el banco y eso no es nada. La mejor forma de crear un futuro financiero más cómodo es invertir. No vamos a llegar muy lejos si no sabemos ese concepto de invertir. Yo creo que en lugar de estar vendido a nuestro tiempo, tenemos que encontrar una forma de estar haciendo dinero mientras estamos durmiendo. Básicamente lo que les quiero decir es una entrada de dinero pasivo, ¿verdad? Una entrada de dinero pasivo donde, aunque nosotros no estemos trabajando en eso, siempre nos está produciendo dinero. En lugar de estar vendiendo nuestras horas, nuestros días por dinero. Y una de las razones también es de que estamos quebrados es porque no sabemos invertir. ¿No se les parece muy loco de que se nos enseña de pequeño de que vamos a trabajar desde que salimos de la universidad o de antes? Se nos ha enseñado de que tenemos que trabajar desde nuestra juventud hasta que ya no podemos, hasta que nos jubilamos de 65 años. 65 años, o sea, es demasiado tiempo. Es toda una vida de trabajo donde se disfrutaron pequeñas porciones de nuestra vida que dos, un mes al año. Que hemos podido disfrutar, un mes al año si es que tenemos un buen trabajo, pero para algunos no podemos ni siquiera, o sea, con tan poquito dinero que hacemos no podemos ni siquiera salir y disfrutar de nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que eso de que tengo que trabajar hasta los 65 años en una compañía y tener que reportarme todos los días, para mí eso no es vida. Yo creo que tenemos que encontrar un trabajo donde, que nos guste, si es un trabajo, trabajo, donde está jefe y todo eso, tiene que ser un trabajo que nos guste. Y me debe, nos guste, ya no es trabajo. Es algo que nos está gustando hacer y pues si eso es el caso, pues debe, ¿no? Ok, razón número 4 es por la que siempre estamos quebrados y nunca tenemos dinero. Es porque nunca hacemos un presupuesto del dinero que ganamos, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que cada dólar que ganamos tiene que tener su propósito, ¿ok? Antes que ustedes les paguen, tienen que escribir y decir, ok, estos 100 dólares los voy a guardar para mi seguro de carro, estos otros 100 dólares van a ser para el pago de mi carro, estos otros 200 dólares van a ser para todos los recibos que tengo que pagar cada mes. Entonces, bien importante es dedicar por un mínimo de 10% de tu cheque, guardarlo y mantenerlo ahí como algo de emergencia. Este, dicen de que siempre hay que mantener por lo menos 6 meses de gastos guardados en nuestra cuenta de ahorros por cualquier cosa, por si ustedes los echan y al menos van a tener 6 meses donde no tienen que preocuparse por agarrar tu trabajo, sino que pueden tomarse su tiempo y agarrar tu trabajo. Entonces, yo creo que hacer un presupuesto bien importante porque así nos dice exactamente para dónde es que va saliendo nuestro dinero. Hacer el presupuesto es bien importante porque así nos da una idea exactamente a dónde es que está yendo nuestro dinero y nos deja ver dónde lo estamos malgastando. Por ejemplo, si vemos de que estamos gastando mucho dinero en agarrar un café diariamente, que por cierto, les recomiendo que mejor hagan su café en su casa porque yo veo de que en mi café todos los días vienen siendo casi 60 horas a la semana. 60 horas en café es demasiado dinero. Si yo me lo hago en mi casa, me va a costar nada porque yo me compro la cafetera y después estoy haciendo un café todo un mes con la misma bolsa. O si es instantáneo como yo lo tomo, pues mucho más. Esas pequeñas cositas que nos hacen felices en un momento nos hacen gastar mucho dinero. Entonces, es bien importante que mantengan un presupuesto de todo su dinero que entra para que no estén quedados todo el tiempo. Es bueno ahorrar dinero y ya, pero también es bueno invertirlo. Como les decía anteriormente, siempre guardar un porcentaje en ese presupuesto, guardar un porcentaje que sea para inversión. Cuando ustedes llegan ahorrados seis meses de gastos de emergencia, ya después de ahí lo ponen y ese 10% que estaban guardando ya no lo guardan para eso, sino que lo guardan para inversión. Entonces, ese ahorro de emergencia de seis meses, este básicamente como lo pueden hacer, suman todo lo que ustedes gastan en un mes, que ya sea carro, comida, seguro de auto, renta, sumen todo lo que ustedes ganan en un mes, que es obligatorio pagar. Multiplique eso por seis, que sería por los seis meses, entonces ese es su, ese es su, su ahorro de emergencia para seis meses. Ok, y la número cinco, la razón número cinco por la que siempre estamos quebrados es porque caemos en la mentalidad de lo que nos vende el sueño americano, que es tener una casa más, muy grande. Tener dos carros, tener una motocicleta, tener tantas cosas, como les decía anteriormente, el consumismo. Si tener dos carros es bonito, si tener una casa más grande es bonito, pero en realidad necesitamos dos carros, creo que no. En realidad necesitamos una casa grande de hasta de cuatro recámaras. No, a menos que tengas una familia muy grande, ¿no? Pero si tenemos una familia muy grande, pues ya, ya es obvio que vas a necesitar todo eso. Hay que gastar en lo que necesitamos, ¿ok? Si no necesitas esa casa grandísima, pues no, hazla, consigue algo más pequeño, ¿ok? Si no necesitas dos carros, uno está bien. No tienes que tener el carro más caro. Acuérdense de que si lo sacaste ese carro financiado, es lo peor que podemos hacer. La verdad les digo, este, yo tengo rato de no sacar un carro financiado. Yo, primero Dios, nunca tendré que sacar un carro financiado. Se termina pagando hasta el doble de un carro. El carro que yo compré era un carro bastante económico. Este, que, por cierto, todavía lo tengo, lo compré hace diez años, pero me costó $12,000 financiado. Pero terminé pagando $19,000 por el carro, casi el doble. O sea, digo yo, wow, este, mejor me hubiera comprado un carro de $4,000 que me hubiera durado bastante tiempo para mientras ahorro para un carro como ese, ¿no? Que compré de $12,000. Aparte de que ya tenemos los dos carros, la casa enorme, queremos irnos de vacaciones. Vamos a Disneylandia, nos vamos a nuestros países, nos vamos a Europa. Este, que el amigo se fue a Cancún, entonces vámonos a Cancún. Queremos hacer tantas cosas, pero estamos viviendo más allá de lo que podemos gastar. Y ahí es donde vienen las tarjetas de crédito y ahí es donde ya nos pagamos. No hay nada malo en comprarse una casa grande, en comprarse dos carros e irse de vacaciones donde uno quiera. No hay nada de malo con eso. Lo malo es de que si no lo podemos pagar, no deberíamos de agarrar todas estas cosas o ir a estos lugares de vacaciones, porque sabemos que va a ir a nuestra tarjeta de crédito. Les digo porque yo soy culpable de eso también. Ok, déjenme saber lo que piensan de todo lo que les acabo de decir. Si están de acuerdo, coméntenmelo ahí, por favor. Si les ha gustado este video, pues denle un like. Y si no se han suscrito todavía a mi canal, les invito a que se suscriban a Latino City y le den a la campanita ahí también. El dinero no nos hace feliz, pero sí nos compra cosas que nos hacen, pues nos ponen bien contentos y nos hacen feliz. También no se olviden de chequear mis dos videos que tengo aquí y de suscribirse, señores. Gracias por estar viéndome aquí en Latino City. Así que cuídense y hasta la próxima. ¡Gracias!